Escribí sobre un cuaderno Y tú no estás, y tú no estás, tú no estás mi amor Tanta pena y tanta herida desde el primer día que dijiste adiós Este corazón que llora recuerda las horas que fuimos dos Y tú no estás, y tú no estás, tú no estás mi amor Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el amor Los grandes amores se quedan siempre en el corazón Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el amor Los grandes amores se quedan siempre en el corazón En el aire en cada sitio están tus recuerdos cerca de mí Si aprendiera yo a olvidarte, pero es tan difícil no pensar en ti Y tú no estás, y tú no estás, tú no estás mi amor Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el amor Los grandes amores se quedan siempre en el corazón Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el amor Los grandes amores se quedan siempre en el corazón Los grandes amores se quedan siempre en el corazón Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el amor Los grandes amores se quedan siempre en el corazón Los grandes amores se quedan siempre en el corazón Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el corazón Donde hubo fuego, cenizas quedan, pierde el sentimiento, llora el corazón